El lunes 4 de enero de 2021 se resolvía el concurso de escaparates navideños de la provincia turolense organizado por la Asociación Provincial Comercio Teruel, en el que participaban 13 escaparates premiados en los concursos de escaparates de las localidades de Alcoriza, Alcañit, Andorra, Calamocha, Cuencas Mineras, Calanda y Teruel. El mejor escaparate de Navidad de esta cuarta final ha sido el Rincón de Merche de Calanda, quien ha obtenido 1.000 euros de publicidad en el diario Teruel y La Comarca, además de un anuncio audiovisual en Calamocha TV. El jurado que intervino en la selección del mejor escaparate tuvo en cuenta la calidad de los mismos, como en el caso del ganador, que tenía un diseño nórdico cuyo escaparate parecía cubierto completamente por nieve, incluyendo además distintos productos de la tienda como cojines, cedredones o alguna manta entre otros. Además de este premio, también se concedía el premio al escaparate de Navidad más popular, otorgado al fotógrafo Miguel Pedrosa de Andorra, que ha sido votado en redes sociales durante las fiestas navideñas, alcanzando los 492 votos. El premio para este fotógrafo, que recreó un nacimiento y el pesebre con fotografías de niños, consiste en 500 euros en publicidad en el diario Teruel y La Comarca, además de un anuncio en Calamocha TV que podrá usar también en sus redes sociales. En el desarrollo del concurso provincial se han registrado un total de 3.200 votos en la página de Facebook y la web de la Asociación Provincial Comercio Teruel. Los votantes podrán optar a un cheque regalo de 100 euros. La realización de este concurso pretende poner en valor el comercio de cercanía por un lado, así como los concursos de escaparates de las asociaciones de comercio de Alcoriza, Alcañit, Andorra, Calamocha, Cuencas Mineras, Calanda y Teruel.